¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que muy bien, hoy les salió el video de Final Fantasy Break ¡Hey! ¡Y hoy es martes de noticias! Tenemos 13 noticias porque otra vez empezaron con los pop-posts que no me gusta porque lo hacen me olvida Pero espero que esta vez no me pase Vamos a hablar rápidamente para que el canal, para que el video no se haga tan largo Como siempre, importante el mantenimiento primero es el miércoles 1 de junio a las 21 horas Y terminará el jueves 2 de junio a las 5 pdt El mantenimiento 1 hora, un poquito más de duración de mantenimiento Pero bueno, mejor eso a que sea como hasta las 7 pdt De todas maneras, el juego siempre tiene mantenimientos muy largos Bueno, Feature Summon, Dragon Quest, la aventura de Dai Es la colaboración con Dragon Quest, pero ahora con Dai Los nuevos héroes, Neovision, Dai, Mam y Pop van a estar disponibles Y creo que después, la siguiente semana es Junkel Crocodile y Varn, creo Entonces ahí ya estaba medio complicado saber a cuál le tiras Bueno, estará en este pop En este pop 4 es gratis Todos te dan un ticket e intercambias 10 por alguna de las unidades mostradas Este... Las monedas, las intercambias por Thross, por Thross Master, Fragmentos, Mystery Crystal, Crowns y todo eso Este... Dai Es tipo atacante físico y en su forma Break Shift también es atacante físico Al EX-1 le habilita el Break Shift, desbloqueo de habilidades EX Father and Son, Dragon Setout por 1 y 3 Metal Gear La duración del Break Shift son 4 turnos con un cooldown de 3 turnos disponible a partir del turno 1 La Vision Card se obtiene al EX-1 y al EX-3 Este nivel 1 da HP más 750 Ataque y Magia más 60 A nivel 10 HP más 1500 Ataque y Magia más 120 Y desbloquea habilidades al nivel 4, 7 y 10 Al EX-2 le habilita habilidades EX El Super Thross Mogul del 100% para Dai 5 Metal Gear en Tuergir y un ticket 1 de 10 Neo Vision Al EX-3 desbloquea habilidades EX Otra Vision Card y 7 Metal Gear en Tuergir Su Super Thross Master es una espada Sword of Dai que da ataque más 232 Magia más 201 Este es un arma de dos manos Activa Sentient Sword que es solamente para Dai Dragon Killer Plus, Stone Killer Plus y Demon Killer Plus La primera habilidad aumenta el ataque y la magia por 500 La segunda aumenta el daño físico y mágico contra dragones por un 75% La tercera el daño físico y mágico contra monstruos de piedra Y el cuarto aumenta el daño físico y mágico contra demonios Su Thross Master es un accesorio Insignia of Dye Of Avan perdón Que da ataque y magia más 56 Aumenta la resistencia a la electricidad y a la oscuridad por un 30% Y activa Shining Blue Light que es solamente para Dai Y Advanced Teachings que es solamente para héroe O bueno no sé, no, giro nada más Bueno, aumenta el ataque y la magia por 250 No se está aquí hable Aumenta el ataque y el equipamiento por un 75% Cuando una sola espada O espada corta es equipada en una o en ambas manos Sus habilidades EX Ataque y magia más 500 Sus otras habilidades Discipline of Avan Dai Escapa de la muerte una vez cuando el HP está por encima de cierto punto Y aumenta el daño de Limit Burst por un 150 Kazbush Reduce la resistencia al viento Y da daño mágico de viento a todos los enemigos Mage Pop Es tipo atacante mágico Al EX-1 es el Super Limit Burst Desbloqueabilidades EX Assemble Discipline of Avan por uno Y 3 metal y entuergi El Super Limit Burst Recupera Está muy largo el nombre Recupera el MP Aumenta la magia Aumenta el daño de ciertas habilidades Y habilita ciertas habilidades para el usuario La habilidad activada es Magic Shift Que aumenta la magia y el daño de Limit Burst Y llena la barra de Limit Burst al máximo para el usuario El cooldown es de 5 turnos Pero mientras más despertado EX esté Más tiempo de reducción de cooldown Se hace O sea Si lo tienes todo completo Hasta en 3 turnos activas La Vision Card Assemble Discipline of Avan Al nivel 1 da HP Más 750 Ataque y magia Más 50 Al nivel 10 HP Más 1500 Ataque y magia Más 100 Y desbloqueabilidades Al nivel 4 7 y 10 Al EX-2 Desbloqueabilidades EX El Super Thrust Mogul de Pop 5 Metalian Tuergir Y un ticket 1 de 10 Neo Vision Al EX-3 Desbloqueabilidades EX La Vision Card Y 7 Metalian Tuergir Su Super Thrust Master Es un Road Black Road Que da magia Más 218 Es un arma de dos manos Habilita Magic Conversion Road Que es solamente para Pop Demon Killer Plus Spirit Killer Plus La primera habilidad Aumenta la magia por 250 La segunda Aumenta el daño físico y mágico Contra demonios Y la tercera El daño físico y mágico Contra hadas Todo por un 75% Su Thrust Master Insignia of Avant Pop Es un accesorio Que da magia más 60 Aumenta la resistencia al fuego Y a la tierra Por un 30% Y activa Shining Green Light Que es solamente para Pop Advanced Teaching Mage Y MP Regain 2 La primera habilidad Aumenta la magia por 250 No es este que hable La segunda Aumenta la magia del equipamiento Por un 75% Cuando una sola arma Es equipada en ambas manos Y la tercera Recupera MP Por 8% Cada turno Sus otras habilidades Magia más 500 Y la demás Dunk Que puede ser mejorable A nivel 5 Da daño mágico De tierra Y la posibilidad De detener A un enemigo Y la segunda Five Fingers Flare Que es Un gran disability Mejorable a nivel 5 Se usa 3 veces Por batalla Da daño mágico De fuego 3 veces A un enemigo MAM Es tipo atacante física Super Limit Burst Aliex 1 Desbloqueabilidad CX Otra vez Assemble Disciples of Aban Y 3 metal y entuergir El Super Limit Burst True React Refractor Fist Reduce la resistencia a la luz Para un enemigo Aumenta el daño físico Contra bestias Demonios Humanos Dragones Insectos Plantas Y monstruos aéreos Acuáticos Para el usuario Y da daño Mágico Daño de luz A un enemigo La habilidad activada Attack Shift Aumenta el ataque Y el daño De Limit Burst Y llena la barra De Limit Burst Al máximo Para el usuario Esta la mamo Este Super El cooldown Pues es de 5 turnos Pero mientras más Despertado YX Pues se va reduciendo La Vision Card Igual que la de Este Pop Aliex 2 Desbloqueabilidad CX Super Tross Muggle De MAM Por 1 5 Metalidad Tuergir Y un ticket 1 de 10 Neo Vision Disponible el IX 3 Desbloqueabilidad CX Otra Vision Card Y 7 Metalidad Tuergir Super Tross Master Son puños Dark Armor Fist Ataque más 219 Espíritu más 201 Es un arma de dos manos Aumenta la resistencia Al fuego, hielo, agua, viento Tierra, luz y oscuridad Por un 20% Activa Dark Armor Fist Armor Morph Que es solamente para MAM Demon Killer Plus 1 La primera habilidad Aumenta el ataque Por 250 Y la segunda Aumenta el daño físico Y mágico Contra demonios Por un 100% Su Tross Master Es una materia Un accesorio Perdón Insignia de Avan MAM Ataque más 60 Aumenta la resistencia Al agua y a la luz Por un 30% Activa Shining Red Light Que es solamente para MAM Y Avan's Teaching Que es para Warrior Priest Aumenta el ataque Ataque por 250 No es estaqueable La segunda Aumenta el ataque Del equipamiento Por un 75% Cuando un solo martillo Arma o puños Son equipados En una o en ambas manos Esa habilidad es EX Ataque por 500 Las otras habilidades Tiger Shatter Fist Que es mejorable En nivel 5 Daña a un enemigo Y llena su propia Barra de Limit Burst Su Grand Disability Se usa una vez por batalla Aumenta el ataque El daño de luz De Limit Burst Habilidades y magia Y la barra De Limit Burst O perdón El daño de Limit Burst Y llena la barra De Limit Burst Para el usuario Bien 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 Y si Supongo yo Que la siguiente semana Serán los otros 3 personajes Así que Uy las colaboraciones Ah no me lo pasé La Decisive Battle A Sovereign Rock Castle Que es el El Raid Event Ya saben como Colectas todo esto Bla 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 O creo que Crocodile es gratis Miren nada Recompensas individuales Bla 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 Equipamiento ilimitado Bueno Knife of Pupnica Wind Que es una espada corta Ataque Más 168 Es un arma de elemento de viento Activa Physical Evasion Más 10% Que da la posibilidad De evadir algunos ataques físicos Por un 10% Pops Guard Que da defensa Más 20 Magia Más 55 Activa MP Regain 1 Que recupera MP por 5% Cada turno Dice Clothes Que da ataque Más 55 Defensa Más 20 Activa Ultimate Armor Que aumenta el daño físico Contra demonios Por un 25% Beast King Armor Defensa Más 80 Activa Daño de Limit Burst Más 50% Solamente para Crocodile Aumenta el daño de Limit Burst Por un 50% Resisting the Dark Army Es una materia Que no se estaquea Aumenta el daño físico Y mágico Contra monstruos Piedra Por un 50% Y Those Who Rise Up Aumenta el daño físico Y mágico Contra demonios Por un 50% Y aumenta el ataque Y la magia Por un 30% Tampoco se estaquea Este si La verdad Ya saben Cómo funcionan Los raid events Y todo eso Los bonus Serán Die, Pop, Mom Y Beast King Crocodile Por un 60% El 40% El 40% Como que los más actualcitos Hasta Este Desde World of the Visions Hasta Los de Estos de Die El de 30% También Los de World of the Vision Y todo eso Bueno Son muy poquitos Pero Mínimo vas a tener A Crocodile Creo que te lo van a dar gratis Por login O no se Así que Wayne Versus Mistburn Mistburn Obteng fragmentos Para las nuevas unidades Neo Vision Estar disponible Completa las misiones Para obtener Dragon Quest The Adventure of Die Unique Fragments Y La nueva Vision Card Power Cut Que a nivel 1 Da HP Más 1500 Ataque defensa Magia Espíritu Más 55 A nivel 1 Y a nivel 10 HP Más 3000 Ataque defensa Magia Espíritu Más 110 Errota a Mistburn Para obtener Brave Insignias Joint Forces Que se usan Para los personajes De colaboración Aparte un cristal misterioso Vas a poder obtenerlos Bueno aquí está Por completar la misión Ticket Neo Vision Y X De 3, 4, 5 Neo Vision Por si no usar objetos Un transmobile Del 5 estrellas Del 100% Para todos Completan los primeros 10 turnos 3000 lápiz Y sin continuar Un Mystery Cristal Aunque los personajes Que tienen bonus Son todos esos El Chronicle Battle De la aventura De Dai Para celebrar la colaboración Con la aventura De Dai Vamos a tener Un Character Battle Event Desafía Las unidades De la aventura De Dai Diario Y obtienen Fragmentos De Dai Pop Y Mam Completo las misiones Ok bueno Es una manera Más De obtener fragmentos Para los personajes La Vision Card Bueno las habilidades Que desbloquea Nivel 4 Ataque y magia Más 50% A nivel 7 Daño de Limit Burst Por un 25% Y al nivel 10 Ataque y magia Por 500 Y requiere una unidad De aventura De Dai De colaboración Nada más Assemble Disciples of Avan Al nivel 4 Ataque Defensa Magia Espíritu Más 50% A nivel 7 Daño de Limit Burst Por un 25% Y al nivel 10 Amente el ataque La defensa De la magia Y el espíritu Por un 300% Por 300% Y requiere una unidad De la colaboración De Dragon Quest Las dos no funcionan Más que con ellos mismos X-Views Campaign Bueno estará Toda la mitad De energía Las primeras Las historias Y ciertos eventos Van a estar A mitad De energía Para que mejores A los personajes Sin gastar Tantos recursos O sea Great y Amazing Success Todas las cámaras Abiertas Para que entres A lo que necesites Esto sirve más Para los que son nuevos Puedan Obtener muchas cosas Bueno va a haber Un Free Daily Summon De Dragon Quest La aventura de Dai Este Aquí dicen Free Daily No me hagan Son ciertas unidades Añadidas al juego Están incluidas En el Summon Pool Semana 1 Desde 2 de Junio La semana 2 9 de Junio Y la semana 3 16 de Junio Unidades limitadas De colaboración Y otras Que no sean De la aventura de Dai No están incluidas En el Pool Así que Bueno 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 Virtuos Best Men Bundle Va a estar un bundle Disponible de paga Donde te da Virtuos Best Men Ataque más 92 Magia más 80 Defensa más 55 Y HP Y HP más 1550 Nulifica poción Ceguera Dormir Silencio Parálisis Confusión Enfermedad Y petrificación Y activa Auto Refresh Plus Que recupera MP por 10% Cada turno Pero creo que Es un bundle De paga Así que Si necesitas Ese traje Ese equipamiento Pues aprovechalo Si no Pues ya sabrás Tienda de intercambio Bueno Puedes intercambiar 10 tickets Por los personajes O puedes cambiar Monedas por fragmentos Entre otras cositas Trost y Super Trost Pero pues Uno espera que Le salgan los personajes No tener que cambiarlo Con los 10 tickets Fortune y Treasure Summon Van a estar disponibles También recuerden Que son de paga Va a estar disponible Para cada uno De los personajes En la fortuna Pero en el Treasure Pueden salirte Los 3 Bueno Tienes una posibilidad De que te salga Por un 0.5% Más que tiran En los banners Pero de todas maneras Nada te lo garantiza Así que ya es una Ya es jugártela Si le quieres tirar Este Befriended Beast Login Bonus Es donde va Así Crocodile gratis Aquí Un Crocodile El día 2 15 fragmentos De Crocodile Igual el día 3 4, 5 y 6 El día 7 Una Transcension Pearl El día 8 15 fragmentos De Crocodile Igual el día 9 El día 10 Un ticket garantizado 5 O Neovision El día 11 12 13 15 fragmentos De Crocodile El día 14 Un ticket 10 más 1 Desde 3 Hasta Neovision El día 15 Un ticket garantizado Desde 4 Hasta Neovision El día 16 17 18 19 Nos van a dar 50 Bueno Recuperadores de energía De 50 Por 4 Y el día 20 Un ticket garantizado De 4 o 5 De Neovision Y el día 21 4 Frascos de recuperador De energía De 50 Y por último Login bonus Determine Disciples Login bonus El día 1 10 fragmentos De DAI El día 2 10 de POP El día 3 10 de MAM El día 4 20 fragmentos De DAI El día 5 20 de POP Y el día 6 20 de MAM El día 7 Un ticket Neovision EX De 5 A Neovision Y el día 8 Y MVP Coins Pues bueno Ya se viene la colaboración Con Dragon Quest Les repito Creo que son 2 partes La parte 2 Viene Hünkel Este Y VARN Y no se si otro Si va a estar Crocodile O No recuerdo exactamente Pero la versión japonesa Creo que así fue Entonces ya sabrán Si les interesan Las 3 unidades estas DAI MAM Y POP O si quieren a Hünkel Y al resto Pues esperense un poquito Yo No se por cual tirar A lo mejor Y ya que este el otro banner Ahí como que medio Inmedecido Porque capaz Y en el banner De Hünkel Y de VARN Terminan saliendo Los otros 3 Entonces pues hay una posibilidad De que mejor le tiren Donde estén más A que estén solitos Pero bueno Ustedes ya Sabrán si le quieren tirar o no Si le tiran Pues la mejor de las suertes Y que le salga rápido Para que puedan tirar Por cualquier otra unidad Que ustedes quieran Pues este fue el video Espero les haya gustado No olviden darle like Suscribirse Acá abajo está en mis redes sociales Para que me sigan Y nos vemos en un próximo video Al rato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!